Cuba Información Hace unos días escuchábamos, entre muchísimas otras voces, en la Asamblea General de Naciones Unidas, precisamente al embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Sacha Lorenti, en uno de los discursos más aplaudidos y más valorados en Cuba, en la Asamblea General, en la que, abrumadoramente, 187 votos de delegaciones de gobiernos del mundo le dijeron a Estados Unidos, contra tres, nada más, le dijeron a Estados Unidos que levante, una vez más le solicitaban que levante el bloqueo a Cuba. Esta sesión es más que una muestra de solidaridad con Cuba, dijo, es también un agradecimiento a la maravillosa solidaridad de Cuba con el mundo. Fueron palabras que, además, repetía, bueno, repitió la televisión cubana, uno de los fragmentos más repetidos, porque, de alguna manera, mostraba lo que es Cuba en el mundo, lo que significa para ese sur global, para Bolivia, donde existe una brigada médica desde hace muchísimos años, donde hay programas médicos conjuntos, donde se ha desarrollado, durante estos años de gobierno, gobiernos de Evo Morales, pues distintos programas sociales desde, a partir de la cooperación médica y social en general de Cuba, y, bueno, allí se votó 187 votos contra tres. En este caso, si lo comparamos con el año anterior, es que fueron 189, hubo, básicamente, dos deserciones, que fueron un voto no más, el de Brasil, era esperable, y un voto abstención más, el de Colombia. Es decir, dos de los grandes traidores de los gobiernos de la ultraderecha de América Latina, plegados, títeres, de Donald Trump y de Estados Unidos, el gobierno de Brasil, que ahora mismo, en estos días, permitía la invasión de la embajada de Venezuela en la capital de Brasil. Es decir, estamos ya en la ley del oeste, ¿no?, en la que la ultraderecha puede hacer lo que le dé la gana, incluso contraviniendo las leyes de la diplomacia internacional, la convención de Viena, etcétera, etcétera. Bueno, pues el gobierno de Brasil se sumaba a Israel y a Estados Unidos en la votación de la ONU. Nada que, de alguna manera, ensucie esa fotografía de un mundo, incluso de gobiernos que no son nada favorables al socialismo, y que dijeron, no, señores, el sufrimiento que pasa al gobierno cubano no es justo, ni aunque estemos en contra del gobierno cubano. Pero, a ese foco de injusticia y de aberración política que significa Estados Unidos e Israel, se sumó un nuevo peón, como es el caso de Brasil. Sí, además, bueno, vemos que ha sido una ínfima variación dentro de las votaciones, frente a la aplastante victoria de Cuba, una vez más, ¿no? Son 60 años donde, periódicamente, se ha tratado de acabar con la revolución cubana y no se ha conseguido. Ya Barack Obama, incluso, lo dijo, no había tenido ningún éxito en las políticas que se habían llevado hasta el momento. Vemos como ahora con Donald Trump se recrudece ese bloqueo, ese embargo. Y a mí hay una cosa que siempre me ha resultado muy llamativa dentro de las votaciones de las Naciones Unidas, donde, a pesar de que ganes por 187 votos, pues, bueno, nada cambia, ¿no? Pero, a pesar de eso, por una parte, el hecho de lo que comentabas, ¿no? De que esta victoria de Cuba es una muestra de la solidaridad cubana en el mundo y una manera de retribuirle esto, ¿no? Un reconocimiento a la propia revolución cubana. Pero, más allá de eso, que sí que es verdad y con muchos países creo que acontece, hay muchos que simplemente no quieren el bloqueo económico porque dificulta sus propios negocios con la isla. Europa. Y me parece que eso es una de las cuestiones también fundamentales a tener en cuenta porque todos esos países que en otras órbitas son lacayas de Estados Unidos, aquí están viendo dificultadas sus propios negocios con la isla, ¿no? Es el caso mayoritariamente de Europa, ¿no? Europa, vemos cómo ha intentado entrar en ciertos negocios con Cuba, lo ha conseguido, pero aún así sigue teniendo las dificultades del bloqueo, ¿no? Por lo tanto, no solamente está afectando a la economía cubana, sino que también interfiere en estos otros países, ¿no? Lo que demuestra la extraterritorialidad también de las propias leyes que envuelven el bloqueo a Cuba, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que deberíamos de repasar también cómo se organizan las propias Naciones Unidas y de qué otra manera rearticular ciertas solidaridades y ciertas cuestiones prácticas de hermandad con la isla, ¿no? Obviamente no va a ser una votación en las Naciones Unidas lo que lleva a levantar el bloqueo a Cuba, ¿no? Es otra cosa. Pues pensemos en esa otra cosa y vemos cómo sacarla adelante, ¿no? Porque desde luego estamos viendo cómo no ha tenido ni el efecto que esperaba Estados Unidos y cada día se vuelve más complicado mantener el día a día de la propia revolución, ¿no? Lo cual no significa que vayan a poder con ella, simplemente que de injusto ya se ha normalizado de una manera que no podemos continuar soportando, ¿no? El resto de países tampoco. Bueno, recientemente comprobábamos en nuestra visita a Cuba las dificultades de las últimas medidas, de las últimas sanciones a los barcos petroleros impuestas por Donald Trump, que veíamos las colas en las gasolineras, la dificultad para conseguir diesel primero, gasolina después, la reducción casi a la mitad del transporte público en La Habana. Es decir, quien hoy niegue ya el bloqueo sencillamente o es un verdadero mentiroso o otra cosa mucho peor, ¿no? Realmente, cuando ya prohíben los viajes ya hasta las pocas licencias que existían, además, haciendo impacto no ya en la economía estatal de Cuba, que sí, que por supuesto en los ingresos del turismo, sino también incluso en el pequeño sector privado que ha permitido el gobierno cubano y al que supuestamente el gobierno de Estados Unidos quiere beneficiar o quería beneficiar en su momento. Bueno, ya negar esto es que sencillamente es o estás muy ciego o realmente eres un verdadero mentiroso. Bueno, pues a mí me gustaría saber si hubiera una votación en la ONU de estas características contra Cuba. ¿La prensa internacional no diría que Cuba está aislada internacionalmente? ¿O Venezuela o Rusia? ¿Un 187 delegaciones del mundo diciéndole a Rusia, por ejemplo, que devuelva Crimea? ¿No habría una gigantesca campaña internacional diciendo que Rusia está aislado del mundo? Y sin embargo, de Estados Unidos nadie dice que está aislado, ¿no? ¿Cómo se entiende esto, Pablo? Bueno, se entiende porque el derecho internacional es papel mojado. Es curioso que ahora tengamos que ser la gente de izquierda los que defendamos el derecho internacional que en la época de la Guerra Fría se utilizaba sobre todo para atacar a la Unión Soviética, ¿no? Pero está tan escorado el mundo hacia la extrema derecha que hay que defender, por supuesto, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, aunque sea un organismo que sabemos perfectamente que está bastante controlado por parte de Estados Unidos, porque al igual que la OEA, en Estados Unidos, quien paga, manda y Estados Unidos tiene un presupuesto en la ONU importante, ¿no? Si, como tú dices, a Rusia le pasa esto, al día siguiente se pasa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al día siguiente tenemos a la flota estadounidense entrando por el Mar Negro para liarla. Pero, claro, lógicamente aquí hay una hipocresía porque el Consejo de Seguridad nunca va a llevar este tema a una sesión suya, no va a ser vinculante, por lo tanto, las votaciones de Naciones Unidas son importantes para Cuba y para los pueblos del mundo porque deja en evidencia el aislamiento que las políticas criminales de Estados Unidos para con Cuba tienen, porque nadie más que, bueno, el ente sionista de Israel, que sabemos quiénes son, o el gobierno... Loco. ...fascista de Bolsonaro, ¿no? Perdonad que sea tan explícito. Pues, está claro que al final hay que buscar, ¿no? Decía Iván, hay que buscar una alternativa. Y, lógicamente, hay que construir, hay que construir alternativas a este mundo que Estados Unidos ha construido a su imagen e intereses. Porque al final las transacciones electrónicas o financieras pasan por sus sistemas, el dólar es la moneda de cambio... Yo no estoy de acuerdo con las palabras de Obama. El bloqueo funciona, por eso sigue. ¿Por qué? Porque el objetivo del bloqueo no solamente es que el gobierno de Cuba deje de ser un gobierno socialista o que el sistema socioeconómico sea socialista, sino que el objetivo es castigar a la población cubana. Por eso la población cubana es quien sufre en primera persona el bloqueo, como has comentado, sin gasolina, sin viajes, sin entrada de divisas para comprar luego cosas, y cuando las compra tiene que comprarlas tres veces más caras. El objetivo es ese. Entonces, funciona. ¿Cuándo le va a entrar en el bloqueo? Cuando Cuba pueda comerciar en el mundo con otro sistema, con otros sistemas de divisa, con otro sistema de transacción financiera y con otros países. Entonces, ya el bloqueo no sirve para nada. Un bloqueo que ahora tiene nuevas justificaciones. Durante años, durante décadas, se dijo que era por la presencia soviética, luego por la política exterior cubana en África, luego por la supuesta violación de derechos humanos. Han ido pasando las justificaciones y argumentaciones para sostener esta política de guerra contra Cuba. Y ahora, para justificar el endurecimiento del bloqueo, está el apoyo a Venezuela. Ahora, se supone que Cuba es una potencia intervencionista. Perdona que me ría, porque es una cosa verdaderamente ridícula. Una potencia que estaría dirigiendo la política interna de Venezuela. Y para eso, necesita el gobierno de Estados Unidos poner una nueva carta, sobre todo mediática, sobre la mesa. Y es ensuciar todos los programas de cooperación médica que tiene, sobre todo médica, que tiene Cuba en el mundo. Y en Venezuela. Hay tres grandes proyectos de Cuba en esta materia, que son, pues, todo su programa médico exterior. Está la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y está la Brigada Henry Ripp, que es una brigada humanitaria, que va a aquellos países donde hay catástrofes. Contra la segunda y tercera, de momento no se han metido, sobre todo porque hay muchísimos estudiantes norteamericanos, por ejemplo, algunas de las cuales estudiantes las hemos entrevistado en Cuba Información, y pronto publicaremos la entrevista. Pero sí contra la cooperación cubana. Y en Venezuela, dicen, ni más ni menos, más o menos lo asocian a una especie de asesores militares, llegando al paroxismo del ridículo. Sí, por un lado está la propia posición de juez del mundo con la que se posiciona Estados Unidos. Parece que ellos pueden controlar todo lo que acontece y todo lo que se desencamine de lo que ellos esperan o de lo que está alineado con sus intereses, bueno, eso va a castigarlo. Y eso claramente lo están haciendo contra Cuba desde el triunfo de la revolución. En el caso concreto de las brigadas médicas que hay por diferentes países de América Latina, bueno, ya hemos visto como en algunas zonas, por ejemplo, con el triunfo de Bolsonaro, han salido esas brigadas del país, con lo cual están dejando a un montón de personas sin atención médica, porque el personal médico de ese país no va a las zonas donde estaba la población cubana, haciendo su trabajo. Hoy mismo leíamos también como de Ecuador los van a echar también. Veremos qué pasa con Bolivia, pero en el caso concreto de Venezuela, donde se ha dado un hermanamiento que ha posibilitado no sólo que haya una atención médica a personas que antes no les llegaba esa cobertura, o incluso la propia Venezuela no tenía las capacidades para brindar tanto personal médico. Recordemos en el periodo cuando toma el poder Chávez por primera vez, se encuentra con un país que estaba completamente quebrado en sus propias estructuras, por lo tanto no había capacidad, incluso queriendo llegar, no las podías tener materialmente. Bueno, pues Cuba se las proporcionó y a lo largo de los años se ha ido afianzando esto, dándose intercambios muy interesantes entre Venezuela y Cuba. Pero claro, eso internacionalmente, además de que no se concibe, porque el internacionalismo es una cosa que no se nos inocula desde pequeños, desde luego, y no es concebible, para los grandes medios es un discurso que tomar y revertirlo completamente. En este caso, convirtiéndolo en eso, en posibles asesores militares, que en realidad lo que estamos viendo es médicos. Y además es curioso, porque si fuese así, si fuesen asesores militares, habría que pensarse por qué la OMS, cuando fue toda la catástrofe del ébola, primeramente pensó en Cuba. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Que un organismo de las Naciones Unidas entonces contrata militares para que vayan a resolver la situación del ébola. Todas esas cuestiones me parece que tendríamos que, cuando escuchamos ese tipo de discursos que los vamos a escuchar constantemente en los grandes medios de comunicación, hay que hilar un poco todas las cosas que vemos a nivel geopolítico. Y en este caso, pues es muy curioso, porque es que se desmantela por cualquier parte el hecho de que el personal médico que envían es en realidad asesores militares. y en realidad asesores militares. Y en realidad asesores militares.